Tu futura engañera agrocesar favorita El día de hoy tenemos una práctica Así que me van a acompañar para ver este proceso Vamos a elaborar salchicha El es José Zambrano, alias Posi Y ahí es Daron Y me ven sin make up, sin arete, sin nada Para aclarar, no me saco el piercing de la nariz Porque voy a usar mascarilla Hasta miren mis manos Es porque vamos a la fábrica y tenemos que estar así, literal Con cabello recogido y todo Ya van a ver como nos ponemos el traje Alguien por favor que le regale una correa a mi amigo Posi Y bueno, aquí vamos en el bus Emprendiendo nuestro camino hacia la universidad SPAN MFL Amo a los meninos de la universidad ¿Me ves? No me ves A ver, a ver, a ver, ¿tú me lo recordaron? Esta era mi debilidad Esta es nuestra debilidad ¿Lloraste? Sí Llegó el momento de ponernos todo lo necesario Para poder entrar al área del taller Y a mis amigos se les olvida que estoy grabando Por eso me tapan la cámara No me ves Nos lavamos muy bien las manitos y entramos Como punto número uno procedemos a limpiar y desinfectar el área y lo que vamos a utilizar ¿Qué tienes ahí Majo? Así es por eso Proteína ¿Qué tienes ahí? Pimienta, cebolla y ajo Comfortate Una vez lista la carne de res y la grasa procedemos a pasarla por el molino Seguido de aquello procedemos a hacer la mezcla de todos los ingredientes Ya con nuestra mezcla lista la pasamos a la embutidora Colocamos la tripita y empezamos a ver cómo sale nuestra salchicha Le realizamos un respectivo amarre para que se forme la salchicha Y lo llevamos a cocción por unos minutos Y listo, ya tienen su salchicha lista para consumirla Como pueden ver el proceso no es tedioso Es algo breve por así decirlo, es algo breve por así decirlo, aunque el tiempo va a variar en la cantidad de carne que ustedes tengan O la proteína o la proteína que elijan Nos tocó de cuatro salchichas a cada uno Y así terminamos la práctica del día de hoy Si quisieras ver más contenido de este tipo, por favor deja abajo un comentario Y así le decimos adiós a un día de prácticas